Hola nuevamente, bienvenidos amigos y amigas a la Corporación Cultural de la Reina para iniciar la tercera cápsula. Ya estamos a martes 12 de mayo, va avanzando el mes, va avanzando el semestre y hoy día nos proponemos algo interesante, como han sido también los temas de respirar para ventilar, atención plena en el momento presente y hoy día vamos a entrar con esto nuevo que tiene que ver con los pensamientos, con las emociones y con el estrés. ¿Cómo esta triada de pensamientos, emociones y estrés nos están conduciendo en nuestro bienestar o malestar? Es un poco lo que vamos a ir descubriendo. Y bien, como dijimos en la cápsula anterior, siempre partir con la gratitud. Gracias nuevamente a quienes nos siguen, ya tenemos más de 200 visitas. Nuestros likes, estamos en Instagram, en la página de la Corporación Cultural de la Reina, a través de culturalareina.cl, canal YouTube también que tenemos en la corporación. Entonces, la idea es que ustedes nos puedan ver por Facebook o cualquiera de estos medios de redes sociales. Y para iniciar hoy día con los pensamientos, con las emociones, con el estrés, que es lo que nos tiene muchas veces en la activación, pero también en esta cuerda floja que decimos, ¿verdad? Para iniciar hoy día traemos algo nuevo. Esto, ¿qué ven? Es una simple frazadita o una manta. El tiempo de otoño ya se siente, se sienten unos días todavía cálidos, como el día de hoy, pero también tenemos otros días con un poquito más de frío o horarios. Es bueno andar con la mantita porque si somos de temperatura baja y hacemos meditaciones, la corporabilidad también lo hace presente. Entonces, un nuevo elemento a integrar hoy día. Y nuestra caja que nos acompaña hoy día también nos trae, como siempre, el librito, el book que tenemos que tener. Ya tenemos la tercera sesión, así que la verdad es hora ya empezar a registrar lo que nos va pasando. Hoy día también va a haber un buen registro. Las campanitas que nos permiten la guía, como decíamos, que no es necesario tenerlas, pero sí es un poquitito el pie para el avance, para decir iniciamos sesión. Si tienes en tu casa bien, si no tienes no importa, puedes hacerlo con un simple aplauso, con un respirar profundo y dar el inicio. Lo importante es que tu cerebro entienda que tú estás entrando en un estado de bienestar. Y con eso va a activar toda la máquina de las endorfinas que necesitamos para estar mejor. Y nuevamente traigo el librito, el pequeño libro de Mindfulness, para partir también con una lectura, que tiene que ver cómo tomamos conciencia, pero también con un ejercicio. Entonces, ya estamos listos, preparados. La invitación la hace Bernadita Fernández, asistente social, terapeuta e instructora de Mindfulness. Entonces, te invito a, primero, conectarte con tu respiración para ventilar, estar en el momento presente. Ahora vamos a entrar en los pensamientos, en la emoción y el estrés. Y para ello, vamos a tomar conciencia a través de nuestra iniciación cómodamente, que te pongas en una posición que te sientas cómodo, la columna bien estiradita, pero también en descanso. Y para eso, puedes levantar los hombros y soltarlos. Levantar y soltar. Levantar y soltar. De ahí, si estás en una posición que te acomode, sentado o recostado, pero acuérdate de la mantita, porque puede que la temperatura baje. Vamos a iniciar el sonido de las campanitas. Las tres inhalaciones que ya sabemos hacer y los que se están integrando por primera vez. Inhalo hacia el interior. Exhalo, sonrisa. Inhalo hacia el interior. Exhalo, sonrisa. Inhalo hacia el interior. Exhalo, sonrisa. Y te voy a pedir que te vayas conectando con tu respiración normal, habitual, pero tomando conciencia, como tu abdomen se eleva y luego disminuye. Se infla como un globo y luego se desinfla. Pero normal y habitual y puedes apoyarte de tu mano derecha para sentir tus pulsaciones, tus latidos del corazón. Y con la mano izquierda apoyas a la derecha. Y vamos a entrar en este mundo de los pensamientos. Si quieres, mantienes los ojos cerrados o abiertos hasta que... Pero encontrando un punto, un punto que te desea neutro, que no te distraiga. Y voy a partir con algo que hacemos a diario y que lo vamos a dejar también para un ejercicio de la semana. Y el pequeño libro de Michael nos trae este ejercicio, que dice Caminata Consciente. Experimenta el milagro de moverte, de no necesitar llegar a ninguna parte. Con la práctica ancestral de meditar mientras caminas. Puedes hacerlo dentro o fuera, en cualquier sitio que sea seguro y esté protegido para evitar que te tropieces. Un jardín privado, no importa lo pequeño que sea, es ideal. Basta con que puedas andar 10 pasos, aproximadamente en una dirección. Al principio intenta caminar conscientemente durante unos 10 minutos. Si quieres o lo necesitas, amplía el tiempo poco a poco hasta duplicarlo. Este ejercicio lo vamos a dejar para la semana. Para que cuando termines esta cápsula, al levantarte lentamente, empieces a ejercitar el caminar consciente. Y vas a ir viendo qué pasa con los pensamientos, con las emociones, incluso con el estrés. Porque estamos acostumbrados a caminar de una determinada manera. Y cuando nos dicen caminata consciente, es como esa caminata en cámara lenta. Que levanto el pie, pongo el talón, pongo los dedos del pie y voy levantando el otro pie. Y vas a darte cuenta toda la movilidad que se produce en tu cuerpo al hacer la caminata consciente. Es una buena práctica. Conectado nuevamente con tu respiración. Y contarte un poquito de qué son estos de los pensamientos y las emociones y el estrés. Y nos vamos a apoyar con un muy buen libro de un muy buen amigo chileno. Que es Gonzalo Grito. El libro de él es sobre Mindfulness y el equilibrio emocional. Y en esta parte de los pensamientos es importante algo nuevo que es las intenciones. Y qué tienen que ver las intenciones con los pensamientos y las emociones. Y por eso es importante que me gustaría que pongas atención a lo que voy a leer. Dice, ¿qué son las intenciones? Las intenciones se pueden entender como la fuerza invisible que procede a la conducta. Es lo que está antes de la conducta. Es ese acto inconsciente que hacemos antes de una conducta. Pero es importante que escuches lo que sigue. Aunque sea a menudo inconsciente, la intención es un pensamiento, una decisión o un impulso que lleva al cuerpo a moverse de una determinada manera. Antes de levantar el brazo está la intención de levantarlo. Antes de que te rasques para aliviarte un picor, está la intención de rascarte. Antes de caminar está la intención. De hecho, antes de cualquier acción, por trivial e insignificante que parezca, hay una intención que la precede. Raramente se nos pide que prestemos atención a nuestras intenciones mientras se producen. Pero es perfectamente posible hacerlo. Y la invitación es que a través de la meditación y el ejercicio que te invito para que te prepares ahora, es que veas todas las intenciones que se van produciendo. Las sensaciones, las percepciones, qué emociones afloran ante esta intención. Y cómo eso nos va estresando o qué relación podemos generar entre la intención, el pensamiento, el interés. Para que esta mente bulliciosa en la cual todo eso está aquí dentro, pueda también ir calmándose, ir dejando de murmullar. Entonces, nuevamente, te invito a acomodar los hombros, a estirar tu brazo, el otro brazo, si quieres hacia arriba, hacer un pequeño movimiento, estirar tus pies. Y ponerte en posición de atención plena. ¿Te acuerdas esto de respirar para ventilar, estar en el momento presente, sin juzgar? Y te invito a hacer un ejercicio que nos escribe y nos detalla Gonzalo Grito, que se llama El Pozo. ¿Y de qué se trata esto? Aquí vamos a usar nuestra imaginación. Al sonido de las campanitas, te invito nuevamente a inhalar y a exhalar. Para entrar a habitar en tu interior, en tu casa, en tu cuerpo, en tu laboratorio. Y como esto es un laboratorio, la idea es que podamos utilizar la experiencia. Estando ya incorporado contigo mismo, contigo misma, en este estado y estos pensamientos que aparecen, amablemente los traes al presente, le dices que ya lo vas a atender, vamos a hacer este siguiente ejercicio. Te invito a cerrar los ojos y a viajar hacia uno de esos antiguos pozos que están a veces en el campo, en lugares a veces que alejados de la ciudad, a imaginarte un pozo, un pozo que tenga agua cristalina y que vas caminando desde tu caminata consciente, tomando plena conciencia, sin juzgar, de qué va ocurriendo en el momento a momento. Una vez que llegas a este pozo, ves que hay una banca y tomas asiento. Estás justo frente al pozo, es un pozo que está en el suelo además. Estás rodeado de piedras grandes, piedras lajas, piedras brillantes. Y al momento de echarte hacia atrás, en esta banca, ves que hay una piedra que brilla más que otra. Una piedra como del tamaño, diría yo, quizás de la palma de tu mano. Una piedra, de esas piedras que nos gustan hacer patitos en el agua. Y tienes la intención de tomarla. Y esta piedra que brillaba y que te decía, aquí estoy, al tomarla, al empuñarla, te acuerdas del ejercicio de inhalar y exhalar, ¿verdad? Al abrir tu mano, imaginar que tu piedra está ahí, imaginariamente hay tres preguntas en esta piedra. Una pregunta dice, ¿por qué estoy aquí en este ejercicio? ¿Por qué estoy aquí en esta clase? Otra dice, ¿qué espero conseguir de este momento? Y la tercera pregunta dice, ¿qué anhela mi corazón? Y vuelves a cerrar tu puño con la piedra dentro, la puedes poner cerca de tu corazón y sentir la aspereza, el calorcito, la temperatura, a lo mejor está fría. Y en la medida que vas respirando con la piedra en tu pecho, te vas acercando a estas tres preguntas. ¿Por qué estoy haciendo este curso, esta clase? ¿Qué espero conseguir de este momento? ¿Y qué anhela mi corazón? Y vas sintiendo el viento, el olor a pasto. Y lentamente te vas conectando con los siete sentidos, que son los cinco sentidos que conocemos, más el sentido común y el sentido de la intuición. Y te aparece una segunda intención, que esta piedra que tienes en tu mano y ahora tomas posición y te inclinas hacia el pozo, tienes la intención de lanzarla al pozo, a esa agua transparente. Y lo haces, tuviste la intención y actúas y lanzas la piedra al pozo con estas tres preguntas. Incluso es tan cristalina el agua que te inclinas en el pozo a mirar y a observar gratamente como la piedra lentamente va cayendo al fondo, al fondo, al fondo, hasta que en un momento se asienta en el fondo del pozo. Y ahí quedan tus tres preguntas. Y vuelves a poner tu mano derecha, cerca de tu corazón, apoyada por la mano izquierda. Y acordándote de estas preguntas, dices tu nombre en silencio. Y dices, gracias por existir. Y vuelves a decir tu nombre en silencio. Y esta frase en silencio, gracias por existir. No soy la culpa, gracias por existir. No soy la culpa, gracias por existir. Y te quedas un ratito con ese calorcito de la piedra, de ese sol brillante que te llega en este momento de abril. Aparece la intención de rascarte, aparece la intención de rascarte, aparece la intención a lo mejor de un estornudo, antes de estornudar. Y te invito ahora a que lentamente vuelvas a abrir tus ojos, una media sonrisa. Y te quedas con ese lugar que visitaste del pozo, que había un césped, había una banca, habían piedrecitas, árboles, sombra, sol, viento, brisa. Y cómo te fue con esta intención de responder tus preguntas. Y para eso es el book, el cuadernito. Así como va a estar la intención de caminar conscientemente al cerrar esta cápsula, está la intención de que te conectes con tu cuaderno, registres estas preguntas. Y puedas también conectarte con tus pensamientos bulliciosos, cómo calmarlos con la intención de traerlos al momento presente, desde el respirar para ventilar. Y cómo los pensamientos nos conectan con las emociones, especialmente hoy que tenemos la emoción del miedo, la tristeza, la desolación. Algunos quizás sienten la soledad, otros han sentido el abandono. Y cómo traer las emociones positivas que llamamos en psicología, psicología positiva. La alegría, el acordarse de los momentos agradables, que son la amabilidad. Traer al momento presente la esperanza, el interés que tiene que ver con la curiosidad. Hablar del amor, que es la emoción que contempla la totalidad de las otras emociones. La emoción de la inspiración. Esto del pozo me hizo acordarme de algo, me inspiré y a lo mejor voy a preparar un almuerzo más rico. ¿Verdad? ¿Cómo la intención, el pensamiento y la emoción actúan con el estrés? El estrés es un estado, tal como dice la palabra, de máximo tirante, tirantez. Es una tensión que la puedo tener en la cabeza, en la mandíbula, en los ojos. A lo mejor en el pecho siento aquí un poquito de tensión, la angustia, ¿verdad? Que se ubica hartas veces acá. A lo mejor hay un codo o una muñeca, las tendinitis famosas. A lo mejor en alguna parte de mi cuerpo, cuando hago el escáner corporal, reconozco la tensión. ¿Y qué hago? Intenciono. Activo el estrés porque lo reconozco, pero lo activo amablemente, amigablemente. Abrazo a este estrés como abrazo a un amigo o a una amiga y me comienzo a tratar como a mi mejor amigo o amiga. Esa es la idea. Entonces, reconozcamos los momentos que estamos viviendo de incertidumbre, dificultades, pero miremos lo que está pasando en los países que ya están saliendo. La esperanza activamos, ¿verdad? El interés de conocer qué están haciendo y no solo dejar llevarnos con los que nos dicen miles de teorías hoy día cómo va a ser este nuevo habitar. No sabemos mucho cómo va a ser, principalmente cómo yo lo quiero vivir. Y cuando vayamos saliendo de este estado en el que estamos y que nos tiene el COVID-19, no olvidemos estos momentos gratos que empezamos a activar la curiosidad. Algo nuevo aprendí durante el tiempo de cuarentena. Algo nuevo hice. Me inscribí en este taller. Le comenté a un amigo estas nuevas cápsulas. Se las mandé como regalo a mi mamá, ya que estuvimos en el Día de la Madre. Así que muchas felicidades a todas las mamás y a todas quienes tienen a sus madres también. Por tanto, el estrés, la emoción y los pensamientos es algo que podemos triangular, pero también podemos ir soltando como vamos soltando estos dedos. Y ese es el ejercicio que podemos incluso hacer físicamente cada vez que nos sintamos estresados. Estoy aquí, me pasa, estoy estresado. Uno dice, ¿cómo estás? No me hable, estoy en estrés. Entonces, ¿cómo voy soltando el estrés? Las intenciones. Activemos las intenciones a través del cuadernito. Anotemos las tres preguntas. Anotemos qué nos va pasando. ¿Qué intención tengo esta semana? De activar la escucha atenta, a lo mejor. De ser menos crítico. No caer en el juicio. ¿Qué pasaría si veo las cosas por primera vez? Como que si fuera primera vez en la vida que escucho hablar de estrés. ¿Qué es el estrés? Y me involucro y empiezo a aprender cómo se expresa en mi cuerpo el estrés. Activemos las endorfinas para que el cerebro nos mande todos los componentes beneficiosos para que estemos bien. Ok, espero que les haya servido esta cápsula. Hoy día nos acompañó el libro de Gonzalo Brito, el pequeño libro de Myfulness, las campanitas y la sesión dirigida por Bernadita Fernández, asistente social, terapeuta e instructora de Myfulness. Nos vemos el próximo martes 19 con la Corporación Cultural de la Reina. Muchas gracias y no se olviden de la caminata consciente, de las intenciones y de siempre tener claro que hay una intención antes de la acción. La intención de alimentarme es porque hay un momento de hambre. Reconozcamos los hambres que tenemos. Bueno, que tengan una excelente semana, les vaya bien, chao, 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 gracias, chao.